¡Vamos, Tato! 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 Perdió el ataque Robinson, salió con Baeza, va a buscar a Meid, doble, no lo puede. ¡Vamos, Tato! ¡Vamos, Tato! Tiene que recuperar la pelota sin falta, ahí está el triple de Meid. Correcto, no tienen la culpa los jugadores Olivares, busca para Meid, cuidado, que es especialista en los lanzamientos. Al campo, le sacó de nuevo un tapón espectacular Williams, viene a la contra Meid, a ver si hace lo propio, no puede Mordusalina. Con la defensa, el tiro de tres. Se viene Meid, cuidado, viene arriba, doble, doble, en el rebote con Meid, cuidado con Meid, le hace la pantalla. ¡Vamos, Tato! Ahí intenta, Grandón, para buscar a Meid, cuidado que buscó de tres, lo convierte esa, Meid, intenta Meid, le hace un caminito ahí, William, Meid, público, vamos Castro, que se puede. Bien Castro, le han tomado los rebotes aquí en aquella jugada. Cuidado con Meid, que va de tres, cuidado con Meid, Meid, el público de pie, intenta Meid, buscó de tres, se lo convirtió. ¡Vamos, Tato! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!